Creo que la importancia de mi rol como directivo docente es garantizar que se cumpla todo lo enmarcado en nuestro proyecto educativo institucional como también velar que todo lo que el docente imparta en el aula de clase vaya acorde con los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Creo que nuestro reto hoy como directivo docente es, para mejorar la calidad educativa, es hacer o lograr que toda la comunidad educativa se involucre en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hacer que ellos se enamoren de ese proceso, que conozcan la misión, la visión, los principios que imparte el establecimiento educativo y lograr que los estudiantes también vayan por el camino, por la rienda que el establecimiento educativo quiere para con ellos. De tal manera que podamos sacar seres humanos competitivos y que puedan servirle a Colombia, que puedan construir también paz a donde quieran que vayan.